... Momentos de pánico y angustia se vivieron en el cacerío los burbores de la aldea Cerro Alto en San Juan Zacatepeques luego que un hombre de 43 años tomó un recipiente con pólvora y que por la inestabilidad del producto explotó provocándole serias heridas y quemaduras de segundo grado. La onda expansiva alcanzó a las dos hijas de Froilán Bochtop residente del cacerío Real Witt de la localidad. Las menores presentaban laceraciones por lo que fueron trasladadas a un centro asistencial cercano. Asimismo, la esposa del afectado fue atendida en el lugar del suceso por presentar crisis nerviosa. Froilán Bochtop fue llevado de emergencia al Hospital Roosevelt. La explosión dañó por completo la estructura de tres viviendas en la que se fabricaban productos pirotécnicos.